Al menos 200 médicos de 5 de las 8 regiones del estado de Guerrero se manifestaron en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que cumplan la promesa de darles una basificación y mejorar las condiciones de trabajo en zonas de alta marginación. Los médicos partieron la noche de lunes provenientes de las regiones de la montaña, norte, Costa Chica, Costa Grande y zona centro, donde se aplican los programas E023 y E001, que tienen como prioridad llevar atención médica a zonas rezagadas en Guerrero. Acusan que fueron excluidos de la transición del INSS-Bienestar y que no los basificaron como se les prometió en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, señalaron que tampoco fueron considerados para el nuevo proyecto de salud en el país. Señalaron que en las clínicas de estas zonas están en condiciones precarias, sin luz y sin internet. En otras cosas, plantean que haya igualdad salarial, así como mismas garantías y derechos para obtener las plazas que se les prometieron. Las noticias.